Esta es las lunas, las estrellas y demás criaturas del pantano. Cuando creí que todo había pasado ya, cuando creía que el tiempo era nuestro, cuando la vida volvió a sonreírnos, nos adentramos a un mundo distinto. Cambios y un mundo interior, pero por fuera igual, volvió en el tiempo hasta hoy para volver a empezar, y es igual. No adentro de este pantano no es bueno, me has olvidado y yo apenas comienzo. Cuando la luna mayor comience a caer, te llevaré de regreso a tu entierro. Cambió su mundo interior, pero por fuera igual, volvió en el tiempo hasta hoy para volver a empezar. Cambió su mundo interior, pero por fuera igual, volvió en el tiempo hasta hoy para volver a empezar. En el tiempo hasta hoy a empezar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!